La sociedad que queremos ver mañana, debemos construirla hoy. Los profesionales son autónomas de las facultades de ciencias sociales y humanas. Nos formamos para innovar en el campo de virtual y multimedia con contenidos interactivos. Contribuimos a la búsqueda de la verdad y el bien común desde los medios de comunicación. Y creamos estrategias comunicacionales para impulsar las organizaciones a otro nivel. Comprendemos la psicología del ser humano desde amplias perspectivas. Y desarrollamos programas deportivos que mejoran las condiciones de bienestar colectivo. Genera soluciones a problemas complejos de la vida humana. Que trasciendan en una actualidad digital y globalizada. ¡Se tuvo el cambio! Construye la sociedad del mañana. Y transforma el mundo en la Universidad Autónoma del Caribe.